Hola amigos y amigas de Detalles, Flores y Sabores Miren, el día de hoy estamos haciendo la entrega de una deliciosa torta de cacao Está relleno con mucho marfan blanco Tiene las frutas que más le agrada al cumpleañero Que son las fresas, el aguaymanto Y decorado con unas barritas de chocolate blanco Arriba le hemos colocado unas frutas secas que en este caso son pecanas Y ahí está nuestra torta Toda lista para devorarla Así que cualquier cosa, cualquier solicitud, cualquier torta que ustedes desean Al 938-252888 Hasta luego, bye, cuídense, chao